Hay mitos que se han quedado totalmente en nuestro ideario, en nuestras vidas, que conocemos, aunque muchos no hayan leído las distintas obras o no conozcan a sus autores primeros, si conocen al mito. Por ejemplo, este, Frankenstein. El año 2018 fue el año que se conmemoró precisamente esta obra y también a su autora, Mary Shelley. Ahora vamos a tratar de otra obra, una obra basada precisamente en este mito, Frankenstein y Bagdad. Lo vamos a hacer con la catedrática de filología inglesa Ángeles de la Concha. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es verdad que hemos hablado en otros programas sobre reescrituras, reescrituras sobre distintos temas. En esta pequeña serie vamos a hablar hoy de Frankenstein y en otro próximo programa hablaremos de otro gran mito, que es el de Antígona. En lugares diferentes, en la actualidad, con personajes de hoy y con autores también de hoy. Sí. Podemos empezar hablando un poco del autor de Frankenstein en Bagdad. Luego lo situaremos en el espacio y en el tiempo. Pues sí, es muy interesante y el tema a mí me parece muy fascinante porque nos hace caer en la cuenta de que los mitos tienen algo de universal y tienen algo de atemporal. Y entonces se pueden reescribir o se pueden reproducir en distintos ámbitos, tanto geográficos como culturales, en distintos tiempos, porque tratan cuestiones básicas, cuestiones eternas, cuestiones que son las propias como de lo profundo del ser humano. Y luego también, desgraciadamente, nos hacen entender el por qué la historia se repite, porque tratan conflictos que son perennes, universales, porque están enraizados en esa misma esencia del ser humano. Fíjate qué distancia puede haber entre el Frankenstein del siglo XIX, escrito por una Mary Shelley jovencísima, la hija de Mary Wollstonecraft y del filósofo Godwin, que se casó con el poeta Shelley y que estaban viviendo por entonces en Suiza. Pues tú fíjate qué algo tan ajeno a la imaginación, a la concepción de ese mito por parte de Mary Shelley y que ahora se reescriba en el Baghdad, justamente de los años inmediatamente posteriores a la guerra de Irak, por un iraquí árabe y escrita en un universo absolutamente distinto. Hablaremos de la figura de Frankenstein, del personaje de Frankenstein y de por qué se ha quedado, como digo, pues en todas las culturas, como estamos viendo, pero quizá convendría empezar por el autor, Hadmet Sadawi. ¿Quién es Hadmet Sadawi? Pues mira, es un iraquí que es una persona muy interesante, es poeta, es escritor, es realizador de documentales, es periodista y entonces él trabajó con la BBC y cubrió para la BBC, en un programa de la BBC que es Mundo Árabe, él cubrió la guerra de Irak y entonces se le ocurrió esta novela, es muy interesante la manera en que se le ocurrió, él, claro, vivió la guerra allí, ya te digo que cubrió la guerra para la BBC y entonces él relata su propia experiencia en el momento de la inspiración que, bueno, al ver el caos, los cadáveres, no solo por las bombas de los ejércitos, sino también por los atentados terroristas que se sucedían, porque la guerra lo que desató fue un caos en todos los sentidos, él dice que hablaba con la gente en la calle, él era periodista, obviamente, y en una morgue una vez entró, y aquello era como terrible, el espectáculo era de cuerpos despedazados y venía alguien a reclamar, estaba buscando el cadáver de un familiar y entonces el que estaba en la morgue, que estaba ya completamente endurecido y sin ninguna sensibilidad, le dijo, mira, busca ahí entre los restos, entonces se encontró con una colección de restos, de cuerpos, y entonces él inmediatamente la asociación, Frankenstein, y entonces él, es muy curioso porque igual que Frankenstein fue creado por un científico que iba por las tumbas, iba también por las morgues y cogía fragmentos de cuerpos y luego él les inspiró una chispa con una chispa eléctrica, hizo que tuviera vida el ser que creó, pues el tema en Bagdad es un chamarilero, uno que se dedica a comprar y vender objetos, pues que muchas veces saca de las casas destruidas, de casas abandonadas, de gente que tiene que huir y se va y vende lo que tiene, bueno, pues él tiene un pequeño negocio de eso, pero le da tanta compasión ver los cadáveres por las calles, y además los rituales funerarios árabes tienen un sentido muy profundo, y entonces le da pena que acaben tirados y entonces los va recogiendo y luego se los lleva al chamizo que él tiene, a su taller, donde almacena además todos los objetos que va recogiendo para su compraventa, y entonces tiene allí una mesa y los va recomponiendo para darles una sepultura digna, y entonces pues recoge, la novela empieza con un atentado que él está allí, casi pierde el sentido, y luego recoge una nariz que le falta para justamente el cadáver que está recomponiendo. Es curioso porque aquí lo que hace es reconstruir cadáveres con distintos cuerpos, no tanto para darle vida, sino para darle una vida después de la muerte. Exactamente, y entonces lo curioso es que precisamente en un atentado, el guardia, el vigilante de un hotel que ha muerto en el atentado, su alma vaga porque está desaparecido el cuerpo, y entonces no puede como entrar en la otra vida porque no se le hacen los ritos funerarios y no puede descansar, y entonces esa alma va vagando buscando su cuerpo y se mete en el cuerpo este porque hay un miembro suyo que reconoce y se mete en este cuerpo. Entonces tenemos un monstruo que es Frankenstein, porque claro es un conjunto de piezas que por muy bien cosidas por un chamarilero, y entonces ahí empieza el monstruo. Y luego tiene la similitud con el de Mary Shelley y con el científico Frankenstein que cobran vida propia y se les va de las manos la creación. Este Frankenstein en Bagdad, por tanto, esta figura hecha por este chamarilero para que tenga una vida digna en el otro mundo, en la otra vida, sin embargo, ¿consigue vivir en el Bagdad de su creador? Sí, lo que pasa es que, como digo, escapa por completo del designio del creador y de las manos del creador. Y entonces este Frankenstein nace, primero, con un sentido de la identidad muy curioso, porque él se dice de sí mismo que es el auténtico representante del cuerpo del iraquí, de la identidad, de la nacionalidad del iraquí, porque Irak es un país que está compuesto por muchas etnias, por muchas sectas religiosas diversas, porque los descendientes de Mahoma, fíjate tú, suníes, shiíes, entre ellos tienen divergencias muy profundas, entre ellos se matan, entre ellos hay los peores actos terroristas, son de unas sectas religiosas frente a otras, ¿no? Y entonces, ahí además hay coptos, cristianos, y todos esos son personajes de la novela. En la novela aparecen personajes muy variados, que reflejan muy bien esa identidad híbrida, por así decir, de los iraquíes, que están formados por multitud de tribus diferentes, etnias diferentes, concepciones religiosas diferentes, etcétera, ¿no? Y que habían convivido relativamente bien hasta el momento, y la guerra desata el caos y desata como todas las diferencias y toda la violencia, ¿no? En ese cuerpo, por tanto, hay distintas partes. Claro. Y esas partes son cada una de una de estas facciones, digamos. Y luego, además, el personaje asume una misión, que la misión suya es la venganza y la justicia, es la justicia sobre todo. Entonces, ese es un ser justiciero que va vengando aquel que ha cometido el acto terrorista o el crimen, o que ha lanzado, digamos, el disparo, la bomba, lo que sea, y ha matado a alguien y él tiene un resto de ese alguien muerto. Entonces, como está hecho a base de fragmentos de cuerpos muertos que el autor ha ido encontrando por la calle, este creador ha ido encontrando por la calle, pues entonces él va buscando a quién fue el responsable de esa muerte y va haciendo justicia y lo va matando. Entonces, se plantea un conflicto muy, muy interesante, porque el tema de la novela también es curioso, porque una vez que este personaje, digamos, que se ha cobrado venganza y ha impartido una justicia, por supuesto, por su propia mano, y ha, digamos, que ha matado al autor del asesinato de la persona de la cual tiene un miembro, ese miembro se le pudre y se le cae. O sea, que si ha vengado al que tenía la mano, pues esa mano tiene que encontrar otra mano para que pueda seguir haciendo su misión, o tiene que encontrar al autor del que ha perdido la nariz y ha muerto. Y entonces, claro, tiene que ir también adquiriendo piezas nuevas. Y entonces esas piezas unas veces son de asesinos, pero otras veces asesina a él, porque necesita la pieza para seguir impartiendo justicia. Con lo cual, el tema es muy importante, porque la novela lo que plantea es quién es el... ¿Hay alguien inocente? ¿Quién es el inocente? Y claro, te das cuenta... Exactamente eso, ¿verdad? Porque da la impresión de que aquí hay muchos temas. Por un lado, es el tema, efectivamente, de la guerra, que está ahí en el trasfondo, de las distintas facciones que están peleando en la guerra, pero, por otro lado, también quizás se pudiera analizar como un conflicto interno de la propia persona. Es decir, todos tenemos muchas partes en nosotros mismos. Y además, nadie somos completamente inocentes. Nadie somos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo mal. Somos culpables de algo. Tenemos una responsabilidad adquirida. Y entonces, eso es como el núcleo de la novela. Y al hilo de eso, también se analiza la situación de Irak. Y me gustaría decir también que es una novela que, aunque suena muy trágica, porque estamos hablando todo el rato de violencia, crímenes, asesinatos, justicia... Sin embargo, está escrita de una manera tan ágil, tan satírica. Es una sátira surrealista, absolutamente. Con un humor negro, pero un humor que hay veces que es que... Bueno, no te voy a decir que te ríes, pero, pues no sé, lo que te provoca el humor negro, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace que la novela sea... Que puedas leerla, no solamente como con el horror de lo trágico, sino que puedas soportarlo. Y además, de alguna manera, tiene un efecto catártico, porque no hay buenos y malos. Ahí todos tienen su responsabilidad. La responsabilidad, los americanos, obviamente, que son los responsables por haber invadido el país. Pero luego, la propia policía iraquí, que es corrupta, que al detener hay un ministerio, que es el Ministerio del Interior, que va persiguiendo a los culpables, que va investigando quién ha hecho los crímenes, etc. Y que, curiosamente, los primeros que detiene son a los que tienen un defecto físico, los que son feos. Ah, sí, los que son feos. Es el humor negro, ¿no? Los que son pobres, los que son los más vulnerables, son a los que se detiene primero, ¿no? Y entonces, pues ves, la corrupción de los políticos, la corrupción de los oficiales, la corrupción iraquí, porque es un pueblo que, además, como está devastado, está destrozado, vive, como dicen los ingleses, from hand to mouth, de la mano a la boca, y entonces especulan, todos roban, todos roban al vecino, se aprovechan de los más ignorantes. Allí no hay nadie que no sea inocente. No solamente los americanos, los iraquíes también. Y no solamente los oficiales, sino también la gente como del pueblo llano. Luego, por otra parte, pues también hay muchos ejemplos de mucha solidaridad entre ellos, de una convivencia que nosotros pensamos que es tremenda desde fuera, pero que allí la gente convive, al fin y al cabo, los vecinos se ayudan. Hay como esa solidaridad de guerra o esa solidaridad de posguerra, que por un lado, o sea, que convive también con, digamos, el Strapper Law. O sea, que es muy interesante porque te da la visión interna de la vida, de la guerra desde dentro. No es una novela escrita desde fuera, con los héroes que son siempre los americanos, digamos. No, no, está escrita desde dentro. Y desde dentro hace una crítica muy sana, también y muy hilarante en algunos sentidos. Es surrealista de lo que se vive dentro y de los propios personajes iraquíes. Es una descripción, por tanto, del exterior, del contexto en el que se vive, un contexto, además, que ha sido pues muy controvertido. Sí. Y no solamente muy controvertido, sino del que parece que cada vez vamos sabiendo más en profundidad por lo que allí puede ocurrir y lo que no sabemos pues nos lo imaginamos. Pero también, y acercándonos a este mito de Frankenstein, que también tiene un aspecto universal, digamos, desde luego, hay una visión interna. Es decir, esta visión externa da la impresión de que también va hacia adentro y como el ser humano es una parte de muchas partes, tiene lo bueno, porque también tiene lo bueno, aunque tenga lo malo, y como a veces se destruye a sí mismo. Sí, fíjate, en la novela de Frankenstein, por ejemplo, hay una parte, en la novela de Mary Shelley, hay una parte muy interesante que se le permite al monstruo justificarse, justificar la razón. Él es un ser sin padre, es un ser al que el padre le rechaza, se arrepiente, no es el hijo que hubiera querido tener y le abandona a su suerte. Y entonces, él se autoeduca, porque él, bueno, pues tiene que vivir como puede y está escondido en una cabaña y entonces sale y de noche escucha a los que viven en la cabaña y entonces aprende de sus conversaciones cuando hablan de un libro muy interesante y entonces él baile el libro, lee la Biblia y entonces él se va autoeducando y entonces él tiene la ilusión de que le acepten, de integrarse, él quiere ser uno más y entonces su violencia tremenda viene cuando ve que asusta a la gente porque es un monstruo y entonces la gente le rehúye, huye de él y se vuelve a encontrar rechazado. O sea, que es el drama de la persona que se siente rechazado por el otro, que sufre la mirada negativa absolutamente del otro y que no le permiten integrarse y entonces él es cuando decide hacer la justicia por su mano y se venga, se venga de su padre porque su padre no le quiere, le ha abandonado, a su suerte, una suerte además maldita y porque los demás nadie le acepta y aquí ocurre lo mismo, aquí se le da la oportunidad también este monstruo, este nuevo Frankenstein que se llama el sin nombre, ya sabéis que el nombre de Frankenstein realmente no es el nombre del monstruo sino que es el nombre del científico Víctor Frankenstein del creador, bueno pues aquí este Frankenstein también en realidad la gente le llama el sin nombre y entonces él se justifica a sí mismo justifica sus acciones precisamente por ese afán de justicia, lo malo es que va descubriendo que no hay nadie inocente, que todos hemos hecho mal en algún momento determinado, que todos tenemos una responsabilidad que no podemos evadir, que queremos evadir, que queremos creer que nosotros no tenemos nada que ver con los temas, con la violencia, con la segregación, con esa mirada despectiva, negativa, como que rechaza al otro y todos participamos, o sea que es muy interesante por eso. Y si entramos brevemente en la estructura de la obra y también en los rasgos literarios más interesantes en cómo está escrita, porque además hemos empezado diciendo, profesora de la concha, que viene de Hatmet Sadawi, que es un poeta, y eso tiene algo que ver también en cómo se desarrolla esta obra o no? Pues vamos a ver, la obra no es poética, pero tiene unas metáforas como sorprendentes y realmente te das cuenta de que tiene una imaginación, tiene una manera de plasmar la realidad tan original, es tan creativo, tan sorprendente que te atrapa, ¿no? Y luego a mí lo que me parece muy interesante es que la estructura de la obra se adapta al contenido, es una obra completamente fragmentaria, completamente fragmentada, o sea, un poco de alguna manera como ese cuerpo fragmentado, como ese cuerpo que está compuesto de tantas partes y entonces refleja perfectamente además esa sociedad tan dividida, esa sociedad tan conflictiva, donde es como la caja de Pandora, ¿no? Como que ha salido el caos y han salido tantos males provocados por una invasión, entonces te das cuenta del horror de la guerra, sea cual sea, la guerra lo que desata es el caos y el horror y la novela, la estructura de alguna manera es mimetiza eso y entonces es una estructura muy fragmentada, no sabemos muy bien quién es el autor, quién es el escritor, hay muchas voces que intervienen, estás hasta el final como tratando de descubrir quién realmente está contando, quién es ese monstruo, qué ocurre y luego hay una cosa que me gustaría mencionar también porque me parece muy importante que es una novela que trata sobre la posverdad. entonces, fíjate qué interesante los personajes, los personajes, la prensa, el autor es un periodista, el narrador, cómo la prensa está al servicio de distintos intereses, al servicio y al servicio propio, al servicio propio, al enriquecimiento propio, pero luego además digamos que sirve a partidos diferentes, a intereses diferentes, etcétera. luego está los eufemismos y ya sabes, la guerra contra el mal, qué es el mal, quién se puede arrogar la definición de yo soy el bien y persigo el mal, quién es el bien y quién es el mal, esa polaridad, ¿no? Entonces, te describe perfectamente con esa ambigüedad, esa confusión, tal, lo que te está reflejando es un poco lo que estamos viviendo y lo que... Quizá ese sea el interés actual, lo que estamos viviendo está reflejado en la novela, por otro lado te da claves para entender el pasado reciente y también ese mito eterno que tenemos en nosotros mismos, por lo tanto es una unión de cosas muy interesantes. Claro, y luego además precisamente de la, digamos, objetividad relativa como siempre del relato y de la historia, pues es que la obra se publicó en árabe en 2013 y en 2014 recibió un premio de literatura árabe como el premio literario más importante ya te digo de literatura árabe y luego el año pasado en 2018 fue nominada para el Booker Prize que es el premio más importante de literatura británico. Quedó en segunda posición y fíjate que le han dado premios tanto en una cultura árabe como en una cultura británica. eso te indica cómo está tratada en este sentido que te decía que nadie, somos inocentes y todos tenemos algo que ver. Recuerden, Frankenstein en Bagdad de Ahmed Sadawi. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.